14 son los detenidos por la Policía Municipal de Ciudad Fernández la tarde-noche de ayer. Siendo las 20 horas, se recibió una llamada a los teléfonos de emergencia, donde manifestaban que en la calle Abasolo, del barrio primero del refugio, se encontraba una persona escandalizando afuera de un domicilio, hasta donde llegaran elementos policiales y aseguraran a quien dijo llamarse Carlos Alfredo, de 34 años de edad, quien fuera detenido por este delito. Siendo las 13 horas, fue asegurado y llevado a las celdas municipales Gregorio García, de 44 años, quien andaba de ebrio y escandaloso, faltándole respeto hasta los elementos policiales, quien en recorrido de protección y vigilancia sobre la calle Jiménez, detuvieran a este sujeto y lo trasladaran a las celdas. Siendo las 12.30 del día, elementos policiales a bordo de la unidad CRP-023, aseguraron a quien dijo llamarse Manuel Ara, de 50 años de edad, quien andaba haciendo sus necesidades fisiológicas y consumiendo bebidas embriagantes sobre la calle Jiménez del ejido del refugio, motivo por el cual fue llevado a las celdas municipales. José, de 17 años, Oscar, de 18 y Javier, de 25, fueron asegurados y remitidos a las celdas municipales por el delito de consumir bebidas embriagantes en plena vía pública. Elementos de seguridad acudieron a la calle Emiliano Zapata, donde detuvieron a estos tres jóvenes por el delito de consumir bebidas embriagantes en vía pública y escandalizar. Siendo las 21 horas, elementos policiales recibieron una llamada anónima sobre dos parejas de jóvenes que se estaban drogando sobre terrenos baldíos en la calle Frontera, hasta donde llegaran y aseguraran a Eva, Adrián y Alfredo, de 21 años de edad y a un menor de edad con nombre Raúl, quienes estaban drogando, motivo por el cual fueran resguardados por elementos policiales, por el delito de consumir sustancias tóxicas y escandalizar en vía pública. Siendo las 2 de la mañana, fueron asegurados y resguardados en las celdas municipales cuatro sujetos que arriba de su camioneta estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en plena vía pública. Elementos en recorridos de vigilancia sobre la calle Fronbollanes aseguraron a quienes dijeron llamarse Ramiro Cruz, Juan Valdés, Fernando Medellín y Roberto Ruiz, quienes a bordo de su vehículo sobre la calle Fronbollanes, fueran sorprendidos por elementos policiales, motivo por el cual fueron llevados a las celdas municipales. Fue así, como elementos policiales de Ciudad Fernández, lograron el aseguramiento de estos infractores de la ley. Fíjese que, estoy acá, perdón, muchísimas gracias. Fíjese que nos llamó una persona, le agradezco muchísimo su confianza y sí, efectivamente hay que hacer conciencia en este grave problema. Dice que hoy por la mañana estuve platicando con unos chavos que se drogan, que lamentablemente nadie ve por ellos o ya tienen ese estilo de vida, pregunta que si hay algún lugar, algún albergue, alguna casa de asistencia, ¿a dónde pueden acudir estos chavos? Ellos le decían, que nos hizo favor de llamar, le decían que constantemente los policías los levantan, cuando ya los quieren quitar de ahí los levantan, los golpean y los van a dejar allá al llano por San Francisco. No tan solo eso, les quitan lo poco que traigan de dinero, les quitan inclusive la ropa y tienen que regresarse desnudos desde aquel lugar. Pero dicen, pues, ¿a dónde acudimos? No tenemos a dónde, no hay un lugar de rehabilitación, no hay un lugar de descanso. Es una muy buena, llamado, pues no sé si a las autoridades, bueno, principalmente, que es a quien corresponde, pero en sí a la sociedad, ¿qué estamos haciendo por estos jóvenes o estas personas que, pues, quizá no tuvieron un afortunado, una afortunada guía en sus familias, en sus casas, y, pues, terminaron de esta mala manera? Ojalá alguien nos pueda contestar. Es buen tema, ¿no, compañeros? Para que lo preguntemos, hay que preguntarlo, compañeros, hay que preguntar a los DIF, hay que preguntar a Seguridad Pública, hay que preguntar, ¿qué hacemos con ellos? Por cierto, pues, viene el frío y es una temporada en donde más se necesita. Y fíjense que en Ciudad Fernández, el presidente municipal salió a la calle, así, literal, a realizar una campaña tan necesaria en nuestro querido Ciudad Fernández. Esta mañana, en la presidencia municipal de Ciudad Fernández, el licenciado Guillermo Vendieta, presidente municipal, junto con el director de Seguridad Pública Municipal, iniciaron una campaña de concientización a todas las personas que conducen una motocicleta y un automóvil. El Edín mencionó que con esta campaña se busca reducir el índice de accidentes viales a motociclistas e invitó a ponerse el casco, pues este puede salvarle la vida. Concientización de la gente a los que circulan el muerto para que se pongan el casco y después van a tener sanciones y que haya algún accidente. Son cientizados de la EPR y de preferencia que a otra persona que también se ponga el casco. Así es, bueno, el día de hoy estamos arrancando con este programa de prevención que ojalá nosotros quisiéramos que no hubiera accidentes, pero lo existen. Entonces lo que queremos es que las personas que utilizan moto pues utilicen el casco y si lo traen puesto, bueno, que se lo abrochen porque de nada les sirve que lo traigan puesto y no viene abrochado. Si traen otra persona de acompañante, bueno, que consigan otro casco porque es habitual ver que nada más el conductor trae el casco y la persona que viene atrás no. Y si llega a haber algún accidente, los dos se caen, ¿verdad? no quedan exentos. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita es la prevención para que la gente utilice el casco, utilice todas las medidas necesarias para evitar accidentes y si llega a haber algún accidente, no sea de consecuencias. El director de la Policía Municipal está empeñado en conseguir más recursos, sobre todo para equipar y necesariamente, equipar necesariamente con equipo táctico a seguridad pública. El director de la Policía Municipal de Ciudad Fernández está en busca de más recurso económico para poder equipar con mayor equipo táctico a los elementos. Mencionó el director Andrés Ramos Silva. Mire, buenos días. Estamos ahorita tocando puertas a nivel federal en instituciones de seguridad, como lo viene siendo la Comisión Nacional de Seguridad. Estamos gestionando por ahí tratar de ingresar a los programas federales subsidio en referente a seguridad pública. Como es ya conocido por la gran mayoría, el programa Subsemun como tal desaparece. Esto no quiere decir que van a desaparecer los apoyos hacia los municipios. Lo más probable es que se cree un nuevo programa con otro nombre pero con distintos recursos y es muy probable que Ciudad Fernández ingrese de forma automática a ese programa alterno al Subsemun. Todo esto pues con la finalidad de mejorar el ámbito salarial de los elementos patrullas equiparlos comprarles uniformes hacerle mejoras en sí a esta corporación que tanta falta nos hace. Mire, respecto al psicólogo es un área de nueva creación dentro de la Dirección de Seguridad Pública la intención de crear este departamento básicamente es para ayudar al personal como es bien sabido también por nosotros es un desgaste mental la labor que cotidianamente realizan los elementos por ende se les tiene que dar una atención y un trato para evitar que los elementos pierdan el sentido del trato humano hacia la población. también se está apoyando mucho uno con los elementos con este psicólogo para la para la capacitación en escuelas hacia alumnos y padres de familia orientado con en el sentido de la prevención del delito. Bueno, muchísimas gracias vámonos con con esta con esta información que le hemos venido comentando a usted el día de ayer veinticinco de noviembre de hecho a las doce veinticinco o sea a las cero horas con veinticinco minutos de este día veintiséis fue clausurada la feria y pues orgullosamente con saldo blanco. Saldo blanco es el resultado en materia de seguridad durante la emisión de la Ferrerío dos mil quince donde solo hubo unas pequeñas excepciones mencionó el secretario general del ayuntamiento Rubén González Juárez Bueno, hablando en materia de seguridad la verdad es que estamos bastante satisfechos digo en lo que cabe no se tuvieron mayores sobresaltos en este sentido se puede hablar de una feria con saldo blanco hubo sus pequeños incidentes hechos muy muy aislados y propios de un festejo como como lo fue en nuestro ferrerío pero nada que lamentar que es lo principal ningún nada en ese sentido y la verdad es que había que aquí reconocer la capacidad de organización que tuvieron tanto la comisión organizadora a través de su cuerpo de seguridad interna que actuó de manera muy oportuna ante cualquier situación que tuviera que ver con algún riesgo y también la coordinación que se tuvo con las corporaciones policiales en este caso con la dirección de seguridad pública municipal la policía estatal que nos apoyó también bastante también ustedes por allá han de haber visto también al ejército mexicano que también nos estuvo apoyando en algunos días de la feria la policía federal también también tan es así que el día de ayer cerramos con un broche de oro con una presentación tan espectacular como la que vimos este que ojalá y los riobardenses que hayan estado ahí la hayan podido disfrutar como lo hicimos todos los que estuvimos presentes y bueno y en ese sentido también tuvimos también la colaboración de la policía federal ministerial y bueno en esto vuelvo a resaltar el tema de la coordinación que fue lo principal y lo que hay que resaltar de todo esto es que tuvimos saldo blanco bueno ya tenemos a puerta en puerta ya lo que es la organización de lo que es como comúnmente le llamamos el Guadalupe Reyes todo lo que es las fiestas decembrinas y principios del mes de enero ya se están preparando los proyectos operativos correspondientes para el esquema de una coordinación de vida esto para poder tener la salvaguarda de lo que es la tranquilidad de nuestro municipio y las comunidades que en él pertenecen con el robo la 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 Gracias.